El sol se despidió y la música creció, yo estaba bien Una noche genial, una noche para amar intensamente Contigo quiero estar y la música escuchar, pero tú no estás y tengo que partir Un tren a Londres, último tren Un tren a Londres, yo solo en él Pero tú estás siempre en mis pensamientos, por siempre voy dentro de mí Nada me podrá alejar de ti, jamás Extrañándote, pasa el tiempo pero yo no me doy cuenta Porque estoy pensando en ti, no me puedo resistir, ¿qué voy a hacer? Una noche genial, una noche para amar intensamente Contigo quiero estar y la música escuchar, pero tú no estás y tengo que partir Un tren a Londres, último tren Un tren a Londres, yo solo en él Pero tú estás siempre en mis pensamientos, por siempre voy dentro de mí Nada me podrá alejar de ti